¡Suscríbete al canal! Tanto de Nintendo como de Pokémon Company Que es lo que piensan a hacer, por así decirlo, el futuro de Pokémon Que vaya a ser, por lo que ya sabéis, en la Nintendo Switch Un poquito lo que realmente quieran hacer en un futuro con Pokémon Así que os vengo a contar unas pequeñas entrevistas, unas cositas de L3 Que he encontrado, que seguro que os van a aparecer datos curiosos, por así decirlo Como parte de la entrevista de los creadores de Pokémon en la edición de septiembre de Game Informer Shigeri Umori, el director de Pokémon Soul y Pokémon Luna Nos ha comentado un poquito acerca del futuro de esta franquicia Especialmente se le ha preguntado si las novedades visitas en Pokémon Soul y Pokémon Luna Con estos movimientos Z y las pruebas del recorrido insular en lugar de los gimnasios Serían la base de las futuras entregas Omori ha respondido que no está garantizado que eso sea la nueva base o algo similar Continuando con que todavía no hay nada fijo respecto a si usarán estas características en su próximo proyecto Depende sobre todo del tipo de juego que quieran hacer Así que todavía está en desarrollo principal Casi casi, ¿vale? Por así decirlo, está todavía bastante verde, por así decirlo el juego, ¿no? Por ahora, así que va a ser todavía más de un año Incluso a lo mejor dos años Aunque a lo mejor yo prefiero esperar dos años Y que saquen un buen juego, por así decirlo También para ahorrar y comprarme la Nintendo Switch Que tampoco me la he comprado todavía Así que bueno, todavía no se sabe realmente si se utilizarán estos movimientos Z en los futuros juegos Así que no se sabe O si también podría pasar algo similar a lo de las Mega Evoluciones O que se mantengan O que no se expandan mucho más De hecho realmente Masuda nos había afirmado Que al menos por ahora no estaban interesados En explorar más a fondo Por ejemplo, el concepto de las Mega Evoluciones A lo mejor realmente las Mega Evoluciones Han pasado ya Prefieren seguir con movimientos Z A lo mejor movimientos más raros Evoluciones más avanzadas O alguna cosilla más rara, ¿no? Realmente cuando lanzaron las Mega Evoluciones Nos sorprendimos todos Cuando lanzaron los movimientos Z Las pruebas con esto de Alola Realmente era pues nuevo, ¿no? Todo nuevo Así que quienes realmente estén dándole al coco Por así decirlo Para intentar Cambiar algo en la Nintendo Switch Realmente sería un juego absolutamente increíble Y si es un juego de mundo abierto Que es lo que todo el mundo queremos Un juego de mundo abierto de Pokémon Os podéis imaginar cómo sería eso, ¿no? Que sería absolutamente increíble Por supuesto En el E3 También en el 2017 También fue un poquito excitante Por varias razones Pero especialmente Cuando el presidente De Pokémon Company Internacional Tunesaku Isihara O algo así me parece que se llama Ha anunciado que Game Freak Ha comenzado a desarrollar Ya sabéis El nuevo título de Pokémon Para Nintendo Switch Aunque para mí todavía está muy verde Porque no saben Realmente ni lo que van a hacer, ¿no? Entonces ahora el cofundador De Game Freak El Yurisim Masuda Nos ha hablado Sobre lo que le espera El futuro de Pokémon Y lo emocionado Que está el equipo No solo sobre Nintendo Switch Sino de tener la oportunidad De lanzar un nuevo juego Para esta consola Estos son realmente Palabras Que nos dice Masuda Al lo que viene siendo Al Game Informer Lo que realmente me intriga Y más me emociona ver Es como la gente jugará En Nintendo Switch ¿Estará en casa La mayor parte del tiempo O será fuera Y los alrededores? Pienso que eso dependerá De donde viven las personas Probablemente Dependiendo del país Quizás la forma de jugar Sea diferente Como siempre estamos diciendo Nos enfocamos siempre Cuando diseñamos los juegos Pensando en como el jugador Va a jugar el propio juego Como lo disfrutarán Y que tipo de experiencias Van a tener Realmente estoy muy emocionado Por ver Donde va a terminar El estilo de juego Es decir Todavía están Muy 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 verdes En este juego Realmente Porque Hombre no te digo yo Que ya sepan un poco Lo que quieren hacer Si es mundo cerrado Mundo abierto Realmente si Las evoluciones Ya la desechan O Los movimientos Z están empezando Otra cosa Realmente tiene que haber Mucha gente Ya tiene que estar Ya pues Bastante avanzado Algunas cosillas Ya del juego No puede estar Verde 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 Tampoco Porque si no No va a salir en nada La franquicia De Pokémon También ha tenido Transiciones Entre plataformas Anteriores Por lo que Todavía más significativa Ya sabéis Siendo entre La Game Boy Y la Nintendo 3DS Pero ya sabéis Que la Nintendo Switch Pues La transición Para así decirlo No es que sea tan sencilla Porque realmente Si os estáis dando cuenta La Nintendo 3DS Es más simple Más pequeña No tiene tanta potencia Realmente La Nintendo Switch Es Para mi ver Y también Todo lo que lleva De hardware Es casi mejor Que una Playstation 4 O una Xbox Entonces Os podéis imaginar Los juegos que hay Para la Xbox Que son de mundo abierto Estos que son de disparar Que tienes que Realmente que son de Atacar Que son de mundo abierto Os podéis imaginar Si los juegos de Pokémon Son más básicos En el diseño Imaginaros el mundo De Pokémon En una Playstation Que es lo que realmente Es mucho mejor Más avanzado En la Nintendo Switch Entonces os podéis imaginar Que la transición No va a ser tan fácil Igual que cuando fue De la Game Boy Color Que se fue a las Vans Y luego se fue a la Nintendo DS Realmente En los cambios Fueron Les costó bastante Pero realmente El cambio de una a otra Esta vez Le va a costar Mucho más Es decir Masuda Nos dice Definitivamente Que esta vez Va a ser Bastante diferente Hay que jugar en casa En una experiencia Un poco diferente A la hora del sistema De los portátiles Los que llevan ya Quedando los juegos Hasta ahora Como ya sabéis La Nintendo Switch Es una consola híbrida Tiene realmente Una tarjeta gráfica Que es para jugar ¿Vale? La tarjeta gráfica Antena Mi Vía La mejor tarjeta gráfica Que hay ahora mismo En el mercado Bueno La que hay Me refiero de De proveedor ¿Vale? Igual que los mejores Procesadores Son los de Intel Algunos opinan A los que quieran Pero bueno Ya sabéis que soy informática Y en estos campos Aunque otros opinen Otra cosa Si sé que eso es lo mejor Voy a ir a ello Y no voy a ir a otras cosas Pero bueno Os voy a decir Que Game Freak No hace oídos sordos A la relación De esta noticia Del E3 Que nos ha causado Y que ciertamente Están escuchando Opiniones sobre todo De los más fanáticos De lo que esperamos ver En ese juego ¿No? Realmente yo creo Que lo que más Todo el mundo piensa No es Nuevos Pokémon Nuevas formas Ni nuevas evoluciones Ni mega evoluciones Ni nuevos movimientos Z Lo que realmente queremos Es un mundo abierto Que podamos hacer Lo que queramos Y yo creo que eso Es lo que mejor Nos va a parecer a todos Realmente El director de Pokémon El Shigeri Omori Definitivamente Añade Que es realmente Divertido de ver Pero al mismo tiempo Es definitivamente Mucha presión Así que Lo harán lo mejor posible Para crear un juego Que responda A esas expectativas Masuda también No ha dudado En ponerse de acuerdo Admitiendo Que espera Que estas expectativas De los fanáticos No sean demasiado altas Realmente El mundo abierto Es una cosa Bastante complicada Por así decirlo Pero ha puesto Pero vamos Nos ha dicho Masuda Que por supuesto Es bastante difícil Crear el juego Así que al menos Espera que la gente No tenga Las expectativas Demasiado altas Por así decirlo Ya que según ellos Van a intentar Hacer su mejor esfuerzo En este nuevo juego La Nintendo Switch Al ser el primer juego De cambiar De la Nintendo 3DS O la Nintendo 2DS A una Por así decirlo Un juego de Sobremesa Casi Aunque es una híbrida Normalmente Va a ser un poquito Complicado ¿No? Es a Traspasar De uno a otro Y lo más seguro Que luego tengamos Bastantes actualizaciones Luego en la Nintendo Switch De ese juego Por algunos pequeños Problemas No para así decirlo En programación Pero realmente El primer juego Es lo que realmente Van a estar probando A lo mejor puede que sea Algo malo ¿No? Pero bueno Es el primer juego Que cambia una consola A otra Aunque realmente Van a intentar Hacer lo mejor posible También Masuda Ya para terminar Os ha mencionado Que a lo largo De los años Las entrevistas Siempre se le preguntaba Acerca de un juego Principal de juego De Pokémon Para consolas caseras Admite que pensó Que era algo Que nunca iba a pasar Pero que realmente Pues esto es ya Una realidad Y agradece A Nintendo Por crear Realmente Esa videoconsola Por así decirlo Ese hardware Bastante interesante Que es la Nintendo Switch Como he dicho Es una consola híbrida Que para mi Es muchísimo mejor Que una Playstation O con Xbox O que incluso Esas dos juntas Porque para mi Realmente la Nintendo Switch Es una cosa Que realmente Ni la tengo Solo la he probado Y no la tengo ¿Vale? Pero si que la he probado Tengo algunos compañeros Que ya la tienen Estamos probándola Y es una consola Absolutamente increíble Y realmente Ya nos gusta La Playstation Y la Xbox Así que no me alargo Nada más Creo que me he alargado Mucho en este vídeo Pero os quería comentar Un poquito Lo que han estado hablando Tanto en L3 Con unas varias entrevistas Que han ido haciendo Y bueno pues Avanzar un poquito También Comentaros lo que yo pienso Y dejar pues En los comentarios Para intentar debatir un poco Que es lo que vosotros pensáis Lo que van a hacer En este nuevo juego De Pokémon Para Nintendo Switch Quiero hacer esta pequeña noticia Un poquito diferente Al resto Ya que lo demás Pues es todo siempre De juegos Y cosas de esas Quiero hacer al menos Una noticia diferente ¿No? Así que ya no me alargo Nada más Espero que os sigáis disfrutando De todos los videojuegos De Pokémon Sobre todo eso Divertiros Disfrutarlos Que es lo mejor Que hay en la vida Y nada más Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.